Hola, en este video les voy a hablar de la puerta NANDS. El término NANDS es una contracción de NOT AND e implica una función AND con la salida complementada, es decir, con la salida negada. Aquí vemos los símbolos de la puerta NANDS. Vemos el primer símbolo hacia la izquierda. Dice símbolo distintivo de la puerta NANDS, tiene dos entradas y su equivalente NOT AND. Vemos que las entradas son A y B y en la salida hay un indicador de negación, es este círculo. Me está indicando que en la salida de esa NANDS se encuentra la negación. Aquí está el equivalente al lado derecho, vemos que es una NANDS y en la salida de esa NANDS está el inversor, que es el triángulo con el círculo, el círculo que indica la negación. Por lo tanto este es el indicador, es lo mismo lo del lado izquierdo y lo del lado derecho. Este es el NOT y el círculo es el indicador. Vemos también que en el lado derecho, más a la derecha se encuentra un rectángulo. Es el símbolo rectangular de la puerta NANDS. También podemos representar así la NANDS. Es un rectángulo y dentro de él se encuentra el símbolo que indica I. Y ya en la salida se encuentra la negación. Aquí está el funcionamiento de la puerta NANDS, tendrá una salida a nivel bajo sólo cuando todas las entradas están a nivel alto. Es al revés. En la ANS se necesita que todas estén en alto para que la salida sea a nivel alto. Aquí no. Aquí si todas las entradas están a nivel alto, la salida va a estar a nivel bajo. Y cuando cualquiera de las dos entradas está a nivel bajo, la salida se pondrá a nivel alto. Aquí podemos ver, si las dos están en bajo, la salida va a ser alto. Si una está en bajo y la otra está en alto, la salida va a ser alto. Es como si fuera una OR. ¿Por qué? La ANS es una multiplicación. En este caso es cero por uno. Cero por uno es cero. ¿Y qué es lo que hace la NANDS? Es lo inverso. Si es cero, la va a transformar a uno. Por lo tanto, si está en nivel bajo, lo va a transformar a un nivel alto, lo inverso. Aquí vemos la tabla de verdad de la puerta NANDS con dos entradas. Si las dos entradas están en bajo, la salida va a estar en alto. Si cualquiera de las dos está en alto, la salida va a estar en alto. Igual aplica en este caso. Y si las dos están en alto, la salida va a estar en un nivel bajo. Por lo tanto, la conclusión es que la NANDS es lo inverso de la puerta ANS. Si está en la ANS está en nivel 0, la NANDS va a estar en nivel 1. Si la ANS está en nivel 1, la NANDS va a estar en nivel 0. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!